Cordial saludo, mujer de 22 años con dolor y tumefacción en la mejilla izquierda de dos días de evolución. Le solicitan una tomografía de cuello con medio de contraste en la cual se observan los siguientes hallazgos. Esta imagen corresponde a un corte axial a la altura del espacio parotidio. Inicialmente, voy a señalar la glándula parótida derecha, la cual presenta tamaño normal y no tiene realce luego del medio de contraste. Por el contrario, la glándula parótida izquierda presenta aumento de su tamaño y con el medio de contraste presenta un realce heterogéneo. Esta imagen corresponde a un corte axial a la altura del ángulo mandibular. Aunque no estamos observando la glándula parótida, lo que quiero mostrar con este corte es la alteración de la grasa subcutánea. En el lado derecho normal, observen como la grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo presenta una densidad completamente normal. Por el contrario, en el lado izquierdo observe que la grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo presenta un aumento de su densidad con un aspecto reticulado, hallazgo que en radiología se conoce como estriación de la grasa subcutánea. En este corte también podemos observar otros hallazgos adicionales tales como el engrosamiento del músculo platisma del cuello y el aumento del tamaño del músculo macetero por miocitis. A propósito del músculo macetero, los invito a que vean el video que tengo en el canal sobre la anatomía radiológica del espacio masticatorio. En los comentarios les dejo el enlace. Esta tercera imagen es una reconstrucción coronal en la cual se aprecia de manera conjunta todos los hallazgos que observamos en los dos cortes anteriores. Nuevamente comenzaré señalando el lado derecho normal donde se observa una glándula parótida de tamaño normal sin realce luego del medio de contraste. Además, la grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo presenta densidad normal. Ahora observemos el lado izquierdo. Miren que la glándula parótida presenta aumento de su tamaño y tiene un realce heterogéneo luego del medio de contraste. Además, se observa estriación de la grasa subcutánea y también podemos identificar el engrosamiento del músculo platisma del cuello. Podemos concluir entonces que los hallazgos radiológicos de una parotiditis aguda o sialuadenitis aguda de parótida son tres. Aumento del tamaño de la glándula Aumento de su realce luego del medio de contraste y estriación de la grasa subcutánea adyacente. El engrosamiento del músculo macetero que observamos en esta paciente no es como tal un hallazgo típico de la parotiditis aguda sino que en este caso ocurrió por la contigüedad entre dicho músculo y la glándula parótida. Con respecto al engrosamiento del músculo platisma del cuello que observamos en esta paciente tampoco es un hallazgo típico de la parotiditis aguda sino que también puede presentarse en otros procesos inflamatorios como la celulitis. La parotiditis aguda es una inflamación aguda de la glándula parótida también conocida como cialuadenitis aguda de parótida. Tal como lo observamos en nuestra paciente los hallazgos radiológicos son agrandamiento y realce de la glándula parótida con estriación de la grasa circundante. A pesar del aumento de su tamaño la glándula usualmente conserva su configuración normal. Cuando la parotiditis es de origen bacteriano usualmente es unilateral y puede acompañarse de absceso intraparotidio o periparotidio. Cuando la parotiditis es de origen viral en la mayoría de los casos es bilateral y puede haber compromiso de las glándulas subbandibulares y sublinguales. Sin embargo, raramente se necesitan imágenes ya que su diagnóstico es clínico. Cuando la parotiditis es secundaria a cálculos lo cual se conoce como cialolitiasis usualmente es unilateral y se observa un cálculo en el ducto parotidio. Además, el ducto parotidio se dilata y presenta realce de sus paredes con el medio de contraste. Muy bien amigos espero que hayan aprendido acerca del diagnóstico radiológico de la parotiditis aguda muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos. Gracias por ver el video.